Cuántas noches a tu lado Cuántas noches lindas yo pasé contigo Cuántas noches lindas yo pasé contigo Recuerdos que nunca los podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor Recuerdos que nunca los podré olvidar Tú me enseñaste lo que es el amor Pero fue el destino que te hizo cambiar Pero fue el destino que te hizo cambiar Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser padre, la vida es así Ahora tu orgullo ya se terminó Vas a ser padre, la vida es así Te casas en privado y ya tienes un hijo Fruto de otra mujer que nunca has amado Te casas en privado y ya tienes un hijo Fruto de otra mujer que nunca has amado Cuando te encuentres muy lejos Por favor, acuérdate de mí Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí, de lo que hiciste feliz A mi corazón Cuando te encuentres muy lejos Acuérdate de mí, de lo que hiciste feliz A mi corazón Porque estoy tan sola Porque estoy sin verte Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi herde Porque estoy tan sola Porque estoy tan sola Porque estoy sin verte Fuiste tú mi cielo, mi gloria, mi herde Ay corazón No sufras corazón Todo mal tiene remedio Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón Corazón, corazón ¿Qué te pasa pues corazón? Corazón, corazón Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mal tiene remedio Solo la muerte no tiene Todo mal 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 tiene Gracias por ver el video.